voy a emitir estimados estudiantes muy buenas tardes espero que se encuentren muy bien está sonia maría jose esther compañeritas este a ver si alguien más integra con nosotros este les doy la más cordial bienvenida mis chicas vamos a empezar para que me entreguen su actividad este excelente ya me entregaron un plagio por ahí mis chicas a ver déjenme ver voy a empezar a compartirle su presentación oigan chicas me dicen si se escucha por favor si me dicen si se escucha este porque me quité los audífonos es que mi computadora como que hay algo le está pasando estamos en su módulo 2 de la información al conocimiento este soy su asesor virtual anabel zúñiga lópez este provengo de la facultad de filosofía y letras y cuento con la maestra en educación con orientación en tutoría vamos a dar inicio a ver mis chicas déjenme ver mi maría jose esther a ver este evelyn buenas tardes asesora y compañeros si se escucha bien me da mucho gusto mis chicas como se sintieron su primera semana de de este módulo a ver quién me dice cómo se sintió cómo se sintieron este van a poner a este atención esta vez para que me entreguen su actividad excelente si ustedes quieren esta estas es mañana voy a hacer la sesión en en y si se acuerdan que algunos no les cargaba bien el programa o si quieren la seguimos haciendo en noves como ustedes me digan ahorita ustedes al final de la sesión me dicen este si la si la seguimos haciendo igual como hoy o la cambiamos para que ustedes hablen es que yo quería que ustedes hablaran pero si luego su internet no no es no este les carga todo el este el programa también este yo quiero que ustedes este entren a participar entonces mis chicos en nuestra agenda del día nuestra orden del día tenemos los propósitos formativos la planeación didáctica el horario de trabajo la edición del perfil la forma de trabajo y la identificación del grupo como evitar el plagio ya tuve un plagio hoy la presentación de temas y competencias del foro aprendiendo las actividades formativas la introducción la actividad integradora 3 hoy vamos a abrir la actividad integradora 3 pero si ustedes consideran que quieren abrir la 4 si alguien ya entregó y tiene dudas de la 4 me dice pero mañana la vamos a ver completita y sus dudas por supuesto a ver déjenme ver qué me dicen mis chicas este dicen para que hablemos está mejor bien dice esther que para que si verdad que está mejor a mí me falta mucho mucho en 10 son ya ya no se pueden zoom este esther que crees que a mí me gustaba mucho en google meet porque ustedes podían hablar pero este ya no ya no este ya 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 tiene un límite de tiempo de 40 minutos y nos piden la accesión de 60 este dice yo me yo también me espero eso mejor en forma oral sobre todo mis dudas verdad evelyn que si la cuarto por por la esther domingos la cuarta porfis sin sin mejor para que hablemos todos verdad esther que hablemos todos de todas maneras chicas este si no les carga muy bien en el jitzi este voy a buscar otra otro programa para que ustedes hablen porque yo quiero que ustedes hablen este me gusta más que ustedes hablen y este para que y que dure 60 minutos porque no lo está pidiendo prepa en línea que dure 60 minutos yo me ponía a hablar con todas las niñas en diciembre nos ponemos una niña nos cantó una canción en portugués porque tenía niñas bien bien habilidosas este tenía muchas niñas músicas y esta vez me tocaron puras niñas muy enfocadas a la parte médica este terapeutas me tocaron este enfermeras este muchas ustedes como que tienen la mayoría van para allá para este para medicina entonces este y las otras niñas eran eran de música así que google me podría ser mejor si diego diego pero voy a revisar hoy google me está a ver si si me puede transmitir los 60 minutos lo haría en dos partes para que ustedes hable porque el google limit está muy muy bien a mí me gusta cantar y esther que nos y esther al final nos canta una canción ahorita voy a revisar el google limit este le voy a decir a mi hijo que si lo puedo hacer en google limit para que todos les cargue es ese programa porque ese si carga este ahorita lo reviso y ya este la cambio para que ustedes porque yo quiero que hablen entonces mis chicos este tengo una este dice diego probablemente si los correos institucionales no los permiten a si tienes razón este diego dice exactamente ojalá que sí si este entonces mis chicos nuestro propósito este vamos a leer diversos tipos de texto de manera de manera eficiente mediante el empleo de técnicas para su comprensión y vamos a elaborar resúmenes a partir de la identificación y organización de las ideas principales esto vamos a hacer esta semana están bien facilita sus dos actividades así que este se van a ir con una calificación alta en nuestra área es comunicación nuestro enfoque por competencias vamos de la teoría a la práctica así que este chicos en prep en línea llevamos este nuestro modelo educativo se basa en el constructivismo conectivismo humanismo social humanismo perdón y aprendizaje social en nuestros aprendizajes esperados vamos a identificar el tema la intención las partes de expresiones orales y escritas de un texto vamos a usar internet para buscar información en sitios confiables vamos a desarrollar un resumen por escrito en el que vamos a especificar el tema la intención y las partes de los textos y la vamos a comentar otra vez de forma oral y vamos a emplear técnicas de estudio para recuperar la información importante de un texto y aprenderla chicos ya estamos en nuestra segunda semana este nuestro módulo acaba y hasta mayo no se preocupen hasta el primero de mayo cuatro semanas de trabajo estamos en la segunda cuatro sesiones sincronas lunes o martes esta vez fueron ocho no le cambié seis actividades integradoras y nuestro proyecto integrador que está súper fácil es como la actividad uno en nuestro foro de integración ese sí es muy importante en la última semana la auto balas la auto evaluación la participación en plataforma las habilidades socio emocionales desde una vez se lo estoy esté recordando para que ustedes este no se los olvide ningún punto y puedan este acreditar de forma este favorable en nuestros nuestras sesiones sincronas son miércoles y jueves ahorita voy a tratar de ver en este si no es en y para que a todos les cargue el este la sesión en la plataforma la revisa durante el día y la comunicación en línea es de 24 horas y menos chicos este porque siempre casi siempre traigo el celular y los medios de comunicación como ustedes saben en los flores en los foros en la plataforma mensaje vía plataforma y correo electrónico y miren aquí tengo margarita este edita en su perfil chicos diego diego tú sí tienes tu foto creo que sí evelyn también dice por mí no habría problema de cambiar de link sí para que nos carguen para que se cargue bien bueno entonces chicos para que a todos les cargue bien y todos hablemos porque es bien este es uno se divierte mucho en las sesiones cuando ustedes hablan porque ustedes así ya expresan este su opinión y todo y ya mañana este ustedes hablan va mis chicos este se edita en su perfil desde el área personal mi campus selección en una foto de preferencia de frente en donde estén solos o sin otras personas registren su ciudad y sus gustos y aquí este integran su foto en nuestra nuestro tema de hoy es unidad es la unidad 2 es leer y escribir para aprender tenemos nuestro nuestro foro de la semana 2 este nuestro foro esté aprendiendo no se evalúa pero sin embargo mis chicos ahí compartimos conocimiento su participación es muy importante y tenemos nuestras preguntas detonantes cuáles son las características del tipo de texto ahí se me están equivocando mis chicos están aquí están poniendo están están contestando este si es informativo periodístico y este se refiere a las características se refiere a si es narrativo argumentativo y expositivo esa es la pregunta de la pregunta de la pregunta número uno y cómo se elabora un resumen espero que ya hayan participado entrado a participar y no se les olvide abrir todos los recursos que les marque para que este este estudien los contenidos y actividades de la semana para contestar de forma asertiva y las herramientas contra el plagio cita tus frases o fuentes deben de incluir una bibliografía o citar las fuentes en su trabajo deben de usar referencias este deben este dar crédito al autor que realizó el documento y así evitan el plagio de dicha obra o documento deben de investigar su propia información este para hacer sus trabajos es necesario no no es necesario que roben información ustedes pueden investigar y parafrasear con sus propias palabras escribir con sus propias palabras deben de usar comillas y si ustedes utilizan fragmentos o ideas de otras obras siempre se deberán poner entre comillas y deben de consultar fuentes de información confiables esto vamos a hacer y en nuestra unidad 2 vamos a ver la este la actividad integradora 3 esta vez vamos a ver lectura y escritura el texto lectura por gusto no por obligación estructura de un texto chicos saber quién me dice la estructura de un texto ya ya lo contestaron en el foro las estrategias de lectura y la organización de un texto chicos si ustedes por ejemplo este eligen el principito y me entregan cinco renglones pues la lectura es muy vasta está muy larga ustedes este ahí pueden retomar ahí les sale hasta una hoja completa de puro resumen porque porque vamos así vamos a agregar la estructura de un texto de una vez ya siempre la van a ocupar en el módulo 3 en el módulo 4 en el 5 en el 8 lo van a ocupar incluso yo creo que está en inglés así que revisen bien la estructura siempre deben de dar una introducción a ver quién me dice dice maría este esther dice yo ya puse mi foto esther esthercita ya tiene su foto también maría jose yo trate de poner mi foto pero no puedo a maría jose te voy a mandar un este un manual yo le hice un manual a una niña para que lo subiera porque luego sube al revés pero sí para que pongan su foto este y todos nos conozcamos mis chicos entonces como hoy vamos a abrir la 3 vamos se acuerdan chicos a ver quién me dice por qué es importante la lectura a ver quién me dice por qué es importante la lectura ahorita me dice este porque es importante chicos se acuerdan que les había yo dicho que la alfabetización académica es un proceso que posibilita la participación social en la en la cultura escrita y es que es decir chicos la alfabetización no sólo este consiste en aprender las primeras letras sino en generar oportunidades y condiciones son nuevos desafíos que exige continuar aprendiendo este a leer y a escribir es una herramienta que nosotros como estamos en la modalidad en línea debemos desarrollar por ejemplo en el celular luego ustedes ponen que y ya no le ponen la palabra completa y así me han entregado este a trabajos y se comen las palabras entonces ya se les baja a una décima o dos por qué por la redacción así que ustedes me dicen dice maría jose para tener más conocimientos exacto mi niña para tener más conocimiento este para eso sirve la lectura entonces nosotros nos vamos a como dice maría jose nos vamos a acercar al conocimiento y va a ser una apertura a la cultura a la forma de ver vivir sentir el mundo en un momento y espacio por ello la calidad de la lectura potencia o limita el pensamiento porque ustedes a lo mejor se van a van a ser emprendedores y van a poner un negocio van a instalar un negocio van a seguir estudiando pero requieren este conocimientos este para para llevar su negocio o para 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 este realizar su trabajo como profesionistas y mis chicos a ver díganme sus estrategias de lectura a ver quién me dice este hace escucha muy bajo dice esta que se escucha muy bajo permíteme este déjame ver déjame subirle a mi volumen este permíteme le voy a subir a mi volumen que se escucha muy bajo ya a ver este todavía se sigue escuchando muy bajo a ver quién me dice mis chicos me dicen si se escucha muy bajo este ustedes ahorita me dicen eh se supone que ya se tiene que se oigan mis chicos ya creo que ya se escucha creo que soy yo la que bajo la voz sí porque a lo mejor oye maría jose subele a tu volumen a ver si ya me escuchan bien si ustedes díganme mis chicos a ver si ustedes este desde mis perros se escucha muy claro a muy bien diego muchas gracias voy a hablar muy fuerte como si tuviera micrófono mis chicos a ver diego este este griselda me dicen por favor las estrategias de lectura las que van a ocupar ahorita claro este en sus actividades de en sus actividades de esta semana y aquí yo tengo mis chicos que puede ser la prelectura después de la lectura y durante la lectura en la prelectura son van vamos a hacer el scamming y el scanning es darle una este a ver mis chicos déjenme me voy a poner unos audífonos a ver a ver me escuchan así bien chicos me escuchan si ustedes díganme si me escuchan este entonces como les decía vamos a hacer un scamming y un scanning es que vamos a a dar una lectura rápida a ver de qué trata la lectura el texto después un scanning la predicción la interpretación de gráficos y esto esto va a definir el tema y la idea principal del texto este va vamos a buscar información específica de un texto vamos a imaginar ideas a desarrollarse en el texto y vamos a leer información en gráficos e imágenes a ver chicos díganme si se escucha este más de una vez que no entiendo dice correcto se escucha bien pensar en voz alta dice maría jose que pensar en voz alta este hacer una lectura rápida para identificar palabras clave de diego leslie por cierto los chicos que están aquí por ejemplo leslie diego maría jose me entregaron trabajos estupendos espero que esta semana igual chicos dice maría jose leer más de una vez lo que no entienda es buscar información específica de un texto exactamente exactamente y esta semana se van a este módulo es muy bonito porque ustedes van a retomar lectura interesante incluso las señoritas mis chicas que son mamás y tienen niños pequeños les pueden este pueden compartir el principito con ellos y les van a pedir en su actividad o pueden optar mis chicos por hacer un resumen o un esquema a ver díganme ustedes con cuál se sentirían mejor pero el resumen debe de ser una hoja completa con introducción desarrollo y conclusión en la conclusión me van a dar su comentario y el esquema si ustedes me entregan un esquema me tienen que dar no me lo van a dar así muy escueto muy chiquito no me tienen que dar el tema principal el subtema las ideas secundarias y los detalles en total debe de tener una dos y tres así que para que esté bien completito su esquema o su resumen y esta este este esta lámina chicos tómenla muy en cuenta porque siempre nuestra organización textual va a estar este dividida en introducción desarrollo que va a ser el cuerpo argumentativo en el desarrollo nosotros vamos a integrar el resumen y en la conclusión este con audífonos si algo bajo déjame quito los audífonos mejor me quito los audífonos porque los audífonos pensé que se iba a mejorar pero no este así que ya mejor chicos ya me quité mejor los audífonos y eso que tengo audífonos nuevos pero no sirven yo que los quería usar y en el desarrollo este vamos a integrar el resumen así que este déjenme este así me van a entregar su resumen los que opten por el resumen no tienen que entregarme las dos cosas porque luego ustedes en como ya trabajan el fin de semana me entregan un resumen y un esquema no es uno u otro así que este es uno u otro y vamos a revisar los tipos de textos que hay es el narrativo que relata uno o más hechos imaginarios ocurridos en un tiempo lugar determinado el descriptivo describe detalladamente objetos lugares y o personas el expositivo desarrolla y explica un tema con el propósito de informar de él el argumentativo defiende o refuta una opinión o idea y el instructivo entrega pasos instrucciones pautas o indicaciones a seguir y sus ejemplos por ejemplo del narrativo este el reportaje el descriptivo el catálogo el expositivo este la noticia el argumentativo el ensayo el instructivo el reglamento esos serían unos ejemplos y ustedes tienen en su plataforma un recurso que se llama organización del texto sonia así perfecto si ya no mis pobres audífonos en resumen debemos copiar tal cual o es lo que entendamos con nuestras propias palabras evelyn en el resumen tú debes este de tomar las las ideas principales y tienes que usar conectores debes debes de quitar lo que a ti no lo que tú este consideres que no no te sirve ahorita te voy a dar un ejemplo debes este debes copiar tal cual exactamente en el resumen si se copia tal cual pero ya puedes darle claridad ahí tú vas a extraer tus ideas principales y secundarias y este vas a poner algunos detalles si tú quieres eso no es este plagio porque nosotros estamos haciendo porque esta vez les están indicando la este que ustedes van a hacer un resumen entonces este mis chicos entonces vamos a ir a la plataforma este es muy buena pregunta vamos a abrir una lectura para que yo te diga aquí está nuestra semana 2 abren todos sus recursos aquí está la organización de un texto este este recurso mis chicos este con este recurso ustedes van a contestar la pregunta este la el inciso e de la pregunta 1 aquí está ustedes le van abriendo narrativa es un es el es es un relato que expone un problema o conflicto y la forma en que los personajes lo resuelven la descriptiva destaca los atributos de los personajes la expositiva presenta las ideas conceptos y contenidos de un tema argumentativa está orientada a demostrar una afirmación es un tipo de texto o relato propio de la persuasión y el debate ustedes van a abrir todos sus recursos así que vamos a abrir nuestra actividad nuestra actividad 3 dice que vamos a analizar las características de los cuatro tipos de texto con la finalidad de que elijas el que más te guste van a elegir uno aquí hay un aquí está el científico en el en el este en el texto científico este su objetivo es comunicar conocimiento contiene de forma confiable todo un proceso de investigación científica son los artículos de investigación son las tesis que cuando ustedes terminen su licenciatura les van a pedir su tesis su tesina va a llevar toda una bibliografía completa por eso se llama científico y les dan dos les dan desde la inteligencia artificial no es como la pintan y vivimos en un multiuniverso después el informativo chicos cuáles cuáles textos este me pueden dar un ejemplo de un texto informativo nos dan cuáles son los países con mayor y menor empatía y descubren submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido uno por un monstruo marino el informativo este es la producción de contenido permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual sobre cualquier asunto o tema este debemos de integrar estos un ejemplo serían los periódicos y las revistas y el periodístico el este la movilidad como un derecho el equívoco sueco este por ejemplo es muy cortito ahorita lo voy a abrir para que este le explique a a ebelín el en el periodístico este son orales o escritos y su función es persuadir o convencer a este de información mediante el mensaje que transmite estos pueden ser expositivos argumentativos e informativos y el literario que es que nos están dando el principito y la noche boca arriba este mis chicos así que el literario usa lenguaje literario estético a veces usa metáforas este muy rimbombantes a veces es este muy elocuente o este ustedes van a elegir el que quieran y van a contestar de de el título el autor pues aquí está por ejemplo aquí está el título la noche boca arriba el autor pues aquí está la fecha de publicación pues aquí está ya se fijaron todo lo van a sacar de 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 la opción que ustedes elijan y las características del texto a ver mis chicos cómo van a contestar las características del tipo de texto a ver quién me dice ya se los dije dos veces no se vayan a equivocar van a ir a su a su este a su este a su recurso organización de un texto y de ahí lo van a sacar entonces dicho esto y luego van a elaborar su esquema o resumen de la lectura el párrafo entre 5 y 10 este este líneas y aquí yo la descargue esta ah pero antes de eso mis chicos déjenme este quiero abrir una lectura la movilidad como un derecho está bien este cortita esta está cortita no la elijan esa elijan ustedes la que quieran la movilidad como un derecho de maxurita dice en las grandes ciudades la movilidad se relaciona con la cultura ciudadana lo que antes se conocía como tráfico tránsito actualmente le llamamos sistema de movilidad si se fijan este chicos de belín este valeria mis chicos que están en este en nuestro chat cuando inicia en cada párrafo al inicio siempre está la idea principal y termina en el punto y la idea secundaria que lo apoya inicia en el punto y seguido y está hasta acá lo que antes se conocía como tráfico tránsito actualmente le llamamos sistema de movilidad entonces ustedes este ustedes mis chicos pueden nada más tomar retomar la primera en las grandes ciudades la movilidad se relaciona con la cultura ciudadana ustedes pueden escribir por ejemplo eso ustedes pueden iniciar con un conector para empezar en las grandes ciudades la movilidad se relaciona con la cultura ciudadana y luego se pueden pasar a este hasta acá este méxico o nuestro nuestro país cuenta con un total de 20 millones 843 mil habitantes ustedes ya van descartando lo que ustedes consideren importante y ese es este esa es ya de acuerdo a su bagaje de acuerdo a lo que ustedes consideren que es lo más importante pero yo les digo que siempre en el inicio de cada párrafo está la idea principal y después lo apoya la idea secundaria entonces si quieren de cada párrafo nada más pueden tomar el principio con su idea este secundaria y pasarse al siguiente párrafo pero si les interesa algunos detalles pueden escribir este cuantos habitantes cuantos millones de habitantes tiene méxico y aquí está y es la cuarta ciudad más poblada del mundo tal vez eso es relevante ustedes lo van a retomar pero si este ebelín tienes que escribir tal cual porque en el resumen es tal cual este dice maría jose yo tengo una pregunta a ver maría jose cuál es tu pregunta linda dime y ustedes así van a iniciar su su este su resumen a ver ahorita me va a decir su pregunta esta maría jose me dices tu pregunta chicos si tienen alguna duda me dicen a ya me dijeron a ver quién me dijo a ver quién me dijo con este cómo van a contestar el inciso e con qué recurso ustedes van a elegir una un solo tema pueden elegir la que quieran y aquí están las características de este tipo de texto chicos con qué vamos a contestar las características de ese tipo de texto ustedes me dicen y aquí yo hasta se los puse miren recurso organización de un texto me van a escribir si es narrativo descriptivo argumentativo es positivo y por qué las ideas principales del texto ya les dije cómo las extraigan de cada párrafo elabora un esquema o un resumen miren me tienen que entregar el si ustedes optan por el esquema me tienen que entregar este la idea general el título pues la movilidad como un derecho el principito que ese es la ese es el título la idea principal uno su idea secundaria sus detalles su idea principal dos su idea secundaria sus detalles su idea principal tres su idea secundaria y sus detalles pueden agregar otras dos ideas si quieren pero lo mínimo serían tres agregamos las ideas principales y después el resumen o es junto agregamos a voy para allá maría jose cómo se realiza un esquema en word esther lo puedes lo puedes escribir lo puedes hacer es muy fácil en powerpoint o puedes elegir este una herramienta de canva o puedes hacerlo este tengo varias creo que ahorita se lo tengo en su material si no lo tengo en el material de mañana pero si no ahorita yo te lo yo lo envío a la plata al foro de novedades tengo este buble us se llama porque yo lo usaba mucho en la maestría el buble us este pero esther si quieren lo puedes hacer en powerpoint es muy fácil lo puedes entregar y nada más lo copias con las tijeritas y ya puedes escribir tu tema en puedes usar la herramienta de buble us está bien facilita de usar y ahorita se las doy sus herramientas igual este tema idea principal este ustedes como lo quieran agregar en este en círculos este lo saqué de powerpoint lo pueden hacer también lo puedes lo pueden hacer en word si tu resumen es escrito deben escribir oraciones cortas usas punto y seguido usa coma para separar o enumerar las frases ideas principales con las ideas secundarias que sea coherente haces uso de los marcadores o conectores textuales yo por ejemplo aquí les puse de broma este de blanca nieves puede ser shrek puede ser este bueno el ejemplo que yo les estoy dando no les estoy dando uno de por ejemplo ustedes van a elegir uno de los textos este es nada más como ejemplo no es porque ustedes van a retomar otros otros textos ustedes tienen que retomar los de la plataforma por ejemplo yo elegí la movilidad como un derecho no como un derecho o elegí el principito pues este es mi título en la introducción ustedes este inicio planteamiento se puede construir este una idea general yo aquí escribí había una vez una niña que se llamaba blanca nieves era muy bonita y vivía en un castillo obviamente ese es mi ejemplo pero ustedes este van a escribir por ejemplo en este trabajo en este trabajo este realicé un resumen del texto este el principio este la movilidad como un derecho como un derecho trata sobre y ya pueden escribir de dos a cinco renglones este de dos a cinco me van a dar un panorama general de que trata la lectura aquí un panorama general en la introducción y ya en el desarrollo ahora sí ya viene lo que me dijo esta este quien me dijo la niña este por favor por favor gracias este puede explicar el resumen con mis propias palabras como yo lo entendí puedo explicar el resumen si magui si magui si magui de la caña si puedes explicarlo te va a quedar muy bien o como yo lo entendí también lo puedes explicar o puedes y si pero si quieres también puedes agregar las las este ideas principales con las secundarias algunos detalles y así vas resumiendo cada párrafo magui yo te recomiendo que mejor lo hagas esta vez así para que este te quedes con todo el conocimiento y ya en tu comentario magui ahora sí puedes explicarlo con tus propias palabras y ya en la conclusión ya lo agregas este chicos en el resumen este no crean que es muy largo ustedes pueden agregar lo mínimo es el resumen de las ideas principales y secundarias con algunos detalles como les puse aquí pueden en el resumen este agregar este dos párrafos claro obviamente hay unas lecturas más más grandes muy largas como el principio el principio una niña me hizo una hoja completa porque pues es muy largo dos párrafos este de de 5 a 8 o a 10 renglones cada uno eso me van a entregar en el resumen este en el resumen magui este mejor si entrega este tus ideas principales y secundarias y en tu conclusión ahí es tu comentario aquí presentar los resultados o alguna solución aquí las niñas me estábamos nosotros desarrollando la bruja malvada este le dio una manzana envenenada y se fue a vivir al bosque con los siete enanitos obviamente esto es nada más un ejemplo de cómo ustedes van a empezar a escribir en el desarrollo ya es su resumen y en la conclusión aquí ya presentan sus resultados las niñas me dijeron blanca nieves decidió estudiar en prepa en línea sep porque se aburrió de los príncipes este dice este domínguez esther que dices cómo se realiza un esquema en word si este ahorita te envió todo este lo puedes entregar con toda confianza en en powerpoint si quieres o en word si no si no quieres usar google us pero te envió todo yo tengo todas las herramientas para hacer este tus mapas te van a quedar bien bonitos los los este jóvenes a veces me entregan muy este los los esquemas muy padres chicos yo les invito a que intenten el esquema también si no quieren hacer el resumen intenten el esquema pero este si quieren entregarme el resumen lo que quieran lo cualquiera de los dos estamos este practicando nuestro organizador gráfico así que ustedes es este su su decisión ahora dice escriben un párrafo de 5 a 10 líneas porque te interesó la lectura ustedes me dicen ah pues me incliné me incliné hasta esta lectura porque y ustedes me explican por qué menciona y describe al menos tres estrategias de lectura que hayas que hayas utilizado para realizar tu actividad y ustedes ya me escriben sus estrategias de lectura diego dijo que él este utilizaba palabras clave no algo así me dijo a ver mis chicos que me dicen este maqui te quedo claro este a ver me dices si me dice si les quedo claro y ya nada más eso es todo mis chicos este dice que dicen las niñas le quieren que creo que una de las niñas querían que abriera la actividad 4 mañana la abrimos ya de forma de manera más este detallada pero les quiero decir algo de la actividad 4 este vamos a identificar igual las ideas principales y secundarias de un texto vamos a identificar una lectura de interés vamos a escribir un resumen vamos a redactar con buena ortografía y este vamos a hacer herramientas para grabar un video audio vamos a exponer de manera oral a tengo un video de un joven diego que lleva creo que ya salió de la prepa de él no sé nada pero este bien lindo me dejó su video para que ustedes lo vieran y van a elegir uno de estos tres este de estos tres de estas tres lecturas y esta tabla este la biografía del autor y está en el repositorio de la unam tiene toda la biografía del autor este este autor por ejemplo se llama este no es monsiváis es este las pinzas y los tres muertos es de este jorge y barguengoitia es de jorge entonces es ahorita lo buscamos en el repositorio ahorita les digo cómo buscar esa información ustedes van aquí van a hay bueno esa está bien fácil porque ustedes van a este van y buscan su su biografía en en lo económico que pasó en ese año que se escribió es esa ese libro por ejemplo este se escribió en 1967 lo que pasó en méxico en el año que se escribió en el político este que pasaba en ese año este en la parte política en la cultural que pasaba en el bélico que pasaba entonces este se van al google y por ejemplo este la biografía la biografía de jorge este este aquí está aquí está el la biografía creo que hay una de la unam porque él lo tiene el repositorio de la unam aquí está por ejemplo y aquí está aquí viene todo este su nacimiento su va su fallecimiento su cónyuge sus lee sus libros sus premios su educación pero no todo el cuadro se contesta con la vida de él los los demás puntos chicos se contesta con lo que pasaba por ejemplo este libro se escribió en 1967 qué pasó qué pasó en méxico en 1967 en la en la parte de la cultura por ejemplo o en la parte económica y dice que se inicia un movimiento nacional estudiantil en apoyo a las peticiones de los alumnos de la escuela de agricultura hermanos escobar de la ciudad de ciudad juárez chihuahua ya se fijaron mi y aquí empiezan en aquí qué pasó este en américa latina se firmó el tratado de tlatelolco qué pasó en marzo y aquí viene qué pasó en ese año en el altar del perdón de la catedral metropolitana de la ciudad de méxico ya restaurado este minutos antes de la medianoche el 16 de enero de 1967 bueno dicen aquí que se incendió este la catedral metropolitana y así estaba el dólar a pueden escribir en la parte política chicos pueden escribir quién quién era el presidente en ese entonces este sí hay que buscar información sobre el autor sí en la en la primera este este aquí por ejemplo en la primera tienes que este empezar a investigar a indagar qué pasaba en ese año este y aquí este en lo familiar la biografía del autor en lo familiar vas a escribir la biografía del autor y lo demás que pasaba en a partir de lo de lo económico político cultural y bélico que pasaba en el año que se escribió el libro dependiendo del libro que elijas porque hay tres tres este tres temas así que ahí va a ser dependiendo del que tú elijas para que por los que vayan haciendo ese cuadro ya mañana está esta actividad la vamos a abrir de forma más completa les voy a mostrar el material este y si quieren está ya mañana la abrimos toda completa este hay que buscar no ya no me dije ya no me contestaron ustedes nada hoy iba a abrir nada más la tres pero de la cuatro si tienen alguna duda a ver mis chicos díganme si tienen alguna duda este vamos a revisar su material esta esta ficha chicos que está aquí este ustedes pueden empezar a hacer aquí sus fuentes este bibliográficas y ya se la pueden quedar para sus módulos si es una fuente de un libro si es una fuente este es un artículo revista si es una fuente de periódico de enciclopedia de lo que ustedes o si es un libro físico por ejemplo si es este de un de una si tu fuente es de este de una revista o de un artículo de una página web el de una página web para hacer una de prepa en línea por ejemplo le doy click el autor es este prepa en línea sep año de publicación es el 2022 este título del artículo este por ejemplo este estrategias de lectura uno de sus de sus estrategias de lectura es que ya quiero que me este me citen todo fecha de recuperación del documento este 06 del 04 del 2022 es la fecha de hoy asociación que publica el artículo este este prepa en línea sep prepa en línea sep prepa en línea sep el este la url aquí está la url me voy a mi recurso que quiero citar porque luego como lo retome ustedes me retoman todo lo que estrategias de lectura le doy click y aquí está la liga la copio y la pego la pego y le doy click en generar ficha y aquí está mi mi bibliografía y así van generando todas sus fichas dependiendo de lo que ustedes este de lo que me vayan a entregar como hoy nada más abrimos la de arriba este aquí la copiamos y la pegamos este ese fue mi error de ortografía y escribo bibliografía la bibliografía va en orden consultada dos puntos la bibliografía va va este este y aquí me van este agregando todos todos sus este todos sus todo lo que ustedes vayan este retomando en la en la en la cuatro ustedes van a retomar por ejemplo si se dan cuenta este la biografía de monsiváis ya se fijaron ya se fijaron ustedes cual van a retomar el google este biografía aquí está la liga está bien larga la copiamos y se llama este este ah no pero no miento no no hemos retomado ninguna por ejemplo la gaceta una por ejemplo que saquemos información de aquí jorge y este y barbengoitia por ejemplo si nosotros quisiéramos sacar de aquí información retoma aquí está la liga copiar debe una estrenar el documental de jorge y barbengoitia entonces nosotros ya la vamos este agregando y ahora este un igual de una página web si es de un libro de una enciclopedia como ustedes vayan igual este van poniendo la url el autor es este la unam año de publicación este 2018 creo que es del 2018 título este la biografía por ejemplo fecha de recuperación y escriben lo de hoy fecha de recuperación igual 04 ya se fijaron mis chicos nada más le dan click que este aquí está mal es el 06 el 04 del 2022 asociación la unam este no la el gaceta unam unam y generar ficha y así van generando todas sus fichas y van copiando y pegando copiando y pegando pero claro dependiendo de cuál este autor eligieron ustedes entonces entonces aquí yo ya les dejo su en su material nada más le dan click y ustedes van este retomando por ejemplo en la revista redalic si ustedes quieren buscar información en la revista redalic redalic o cielo o la unam la revista como ves igual van generando sus fichas pero en la redalic chicos por ejemplo aquí ya lo tiene este por ejemplo si quiero retomar este redalic ya nada más me bajo o cielo y aquí dice cómo citar este artículo y en la revista esta es la revista cielo y ustedes eligen el formato de hasta abajo y lo copian y lo pegan en su documento por ejemplo quieren este la biografía de jorge de jorge pero en la revista en la en redalic y es muy fácil así por ejemplo ir citando todo para que ustedes ya empiecen a citar y que nadie les diga mis chicos que ustedes copiaron algo en el resumen ahorita vamos a retomar puras este frases completas pero cuando ya ustedes vayan a citar les voy a enseñar a hacer una cita directa y aquí la historia se repite por ejemplo a ustedes les gustó esta revista y no se quiere este como que ahora es ah ya se alentó mi internet pero ya se fijaron que yo yo desplegué muy de manera muy fácil este como que no quieren jalar mi 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 este internet pero ya se fijaron este es ahí tienen su este su tablita para sus citas aquí está el proyecto de vida aquí está el proyecto de vida no sé si me este profesional físico familiar este pertenece a la otra semana ehm aquí está el bocaro porque les van a pedir en la actividad 4 que narren su su actividad y aquí está también el otro el el online voice aunque este diego nos dijo unos bien facilitos uno de whatsapp te acuerdas diego que nos compartiste y aquí como que mi material se anda se está trabando un poco déjenme cierro este ah este es para hacer el audio y este es este el audio de whatsapp drive este por si alguien tiene dudas todavía es para hacer este y ahí estás ahí estaba todo su material mis chicos este tienen alguna duda a ver si me dicen si tienen alguna duda ya mañana vamos a abrir de forma este voy a abrir la actividad 4 bien para explicárselas este y su su juego este chicos creo que yo ya les había compartido este el quizis a ver para que entren ah está hasta arriba de su video a ver permítanme este se me está trabando este está hasta arriba pero déjenme se los comparto este aquí está su liga a ver mis chicos entren vamos a entrar a jugar al este ya lo tenía a ver chicos entren a su juego yo por lo pronto realizaré la actividad 3 y maria jose entra a este a realizar y ya mañana vamos a abrir la otra actividad pero ya les les este ya les di más o menos como hacer la primera actividad 3 y maria jose entra a este a realizar y ya mañana vamos a abrir la otra actividad pero ya les este ya les di la tabla para que ustedes ya la vayan iniciando a diego y entró el juego diego nos va a ganar a nuestro ingeniero en sistemas nos va a ganar a ver chicas ustedes entren para que le ganen a diego a ver mis chicas entonces revisen bien su actividad pero antes de que de nada díganme por favor cómo van a que van a este que optaron esquema o resumen y cuál la cual este cual van a cuál de las de las lecturas de los textos van a elegir a y me dice mis chicas dice diego que terminé antes de que iniciara la sesión dicen donde encuentro la tabla de referencias a esta en tu material la la tablita que ahorita abrí está en tu material de esta semana sonia está en tu material de esta semana si maria josé vayan esté realizando sus actividades que les quede bien una y luego les quede bien la otra hay les puedo pedir un favor no copien a no copien del internet porque mi herramienta ahora sí está detectando de varias saben que no no integren este pedazos de actividades porque mi herramienta si los detecta a no esté ahorita de la hora ahorita se los vuelvo a subir este otra vez está en el foro de novedades pero ahorita se los vuelvo a subir ahorita les vuelvo a subir este este material y está abajo de tu vídeo el material está abajo de tu vídeo y el juego está este está déjame anotar que bueno para que esa tabla me interesa mucho que se la queden porque ya se la ya está muy fácil ya se fijaron cómo está muy fácil para que ustedes ya esté hagan sus este ya entregué el resumen y escogí el texto de la inteligencia así diego este me serviría mucho para así ahorita les voy a volver a subir el material es el material de ahorita el material 2 y también les voy a agregar este la herramienta de las herramientas del esquema ahorita se los vuelvo a compartir este para que para que ustedes ya empiecen a hacer sus fichas a ver chicas díganme cuál van a elegir qué texto les llamó la atención a ver si el texto científico el didáctico el científico el informático a ver chicas me dicen y me dicen si tienen alguna otra duda y este cuál van a elegir cuál les llamó la atención a ver quién me dice cuál les llamó la atención y por qué a ver si me dicen mis chicos este dice sonia elegí el científico de por el resumen a ok valeria y yo escogeré el informático el informativo perdón el informativo y chicos quien elijan el principito este al principito le puede sacar mucho este jugo porque está bien estaba largo y ustedes pueden hacer este hasta dos hojas si quieren pero si no nada más con que elaboren dos 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 este dos párrafos de de ocho a diez renglones maría jose va a elegir el literario ok chicas compártan los este maría jose tienes niñas porque no les prestas el el principito porque no lees el principito con ellos con sus hijos lean el el principito así fortalecen la redacción y la escritura brenda ya jugó me da mucho gusto mis chicas que bueno este chicas en la primera actividad a y también en su en el en su módulo esta semana este aquí está el la semana 2 esta semana 2 si se dan cuenta mis chicas se van a ir a su receso académico si ustedes sacaban este me logran acabar claro las personas que trabajan este no pero este si se fijan que nada más me tienen que entregar la actividad 3 la actividad 4 la actividad formativa y la actividad formativa 4 está muy sencillo vamos a revisar este la rúbrica de la actividad 3 por si hay alguna otra duda estamos practicando el resumen no es otra cosa que ustedes ya lo vieron en primaria en primaria y en secundaria lo vieron nada más que luego se nos olvida pero si son las ideas principales con las ideas secundarias en la actividad en la rúbrica de la actividad integradora 3 me tienen que elaborar un documento en el que mediante una estrategia de aprendizaje esquema o resumen ya me dijo este diego ya me entregó este van a este maria este jose realizaremos realicemos una biblioteca en casa hay qué bonito las chicas es que ustedes son el ejemplo ustedes no les van a decir a sus hijos lean es que sus hijas pequeñas o sus niñas más grandes citas las van a ver a ustedes leer y ustedes y ellas ellos van a hacer lo mismo así que vamos a ver que este van a elegir el título el autor la fecha de publicación tipo de texto características del tipo de texto las tres ideas principales escritas con claridad a ver quién les dice a sus compañeros que entren el sábado cuáles son las características del tipo de texto escribe las razones por las que te interesó el texto que seleccionaste menciona tres o más estrategias de lectura que utilizaste y explica la forma en que las aplicó menciona dos o más conocimientos que adquirió con las lecturas que realizó dice evelyn yo elegí el texto científico ya lo tengo terminado pero estoy corrigiendo mi resumen ay evelyn vean evelyn ya está corrigiendo su resumen ya está bueno ya está este ya hizo el borrador ya nada más lo está este le está este integrando la ortografía que esté bien y ya dice griselda este este griselda eligió el científico y va a usar el resumen recuerden que me deben de dar una introducción ya en el desarrollo van a agregar su resumen y ya en el en el en el este en su este en su comentario ustedes van a elegir van a decir de qué trató y en qué acabó ahí ya margarita magui que quería ella ya quería explicar cómo es muy aplicada ya quería explicarnos este todo no es ya lo vas a hacer mar magui en el módulo 3 ahí ya 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 no tanto resumen ya tienen que explicarlo más en el comunicativo chicos este organizen bueno como ahorita dijo su compañerita que está revisando este que está dice sonia yo elegí el científico y estoy corrigiendo algunas dudas sí sí porque este para que quede perfecto este su compañera está está corrigiendo evelyn está corrigiendo porque antes de subir lean por si tienen un error de dedo o algo les faltó organiza la información de manera clara coherente y precisa conforme a los elementos no colapsen todo su texto chicos hagan párrafos de cinco renglones de cinco a ocho renglones y den punto y aparte para que se vea bien claro y organizado usen sus conectores para empezar por ejemplo en la introducción para empezar en este trabajo este con el objetivo de voy a entregar un resumen ustedes elijan un conector y en el resumen por consiguiente de manera relevante sin embargo y ustedes empiecen a usar sus conectores ustedes es el mejor campus ustedes ya llevaron algunos semestres en otras preparatorias pero aquí es como que vamos a hacer ya el pastel ya ya nosotras nosotras aquí ya nos nosotros ya todos los chicos y las chicas ya aquí van a sacar su papel porque su certificado porque se van a ir a su universidad entonces todo lo que ustedes hicieron de prepa les va a servir muchísimo ya somos aquí ya que nosotros ya somos resilientes ya nosotros aquí vamos a tomar lo mejor y ya en el comunicativo ya organizan la información de manera clara coherente precisa conforme a los elementos que debe incluir la estrategia de aprendizaje que utilizaste en el esquema o resumen y presentan la información en el número de renglones solicitados no me pueden entregar media hoja no sirve me tienen que entregar una hoja de una hoja lo mínimo es una hoja ustedes me tienen que entregar una hoja completa con su título introducción de desarrollo y conclusión bueno el comentario este y en el pensamiento crítico aquí este magia ya no lo dijo a quien es ustedes me van a dar este aplica efectivamente estrategias de estudio selecciona estrategias de lectura chicos recuerden iniciar con mayúscula y terminar con punto dice evelyn yo me equivoqué en el resumen porque creí que era con mis propias palabras y ya vi que no evelyn exactamente este linda porque vas a re vas a empezar a adquirir conocimiento entonces tú empiezas en cada párrafo empiezas a tomar la idea principal a secundaria unos algún detalle la idea principal y te pasas al otro párrafo y al otro y o eliges tus párrafos en los que sí incluso en los encierras y si imprimes tu pdf o en el word aquí en la plata en tu celular o en la computadora y vas diciendo de este párrafo no le voy a sacar nada a este sí le voy a sacar a este sí ya este no y así tú vas este discriminando y vas vas tomando lo más lo principal entonces es así es un resumen y abren todos sus recursos que les parece mis chicos entonces vamos a seguir mañana vamos a tener nuestro nuestro siguiente espacio pero ya que ustedes hablen porque ustedes quieren hablar y además de que yo quiero escucharlos y recuerden mis chicos que no pueden estar este no no pueden retomar los trabajos que ya están hechos porque están bien feos vamos a hacer este dijo este platón que el que el que estudia y estudia y no para no practica es como el que hará y hará y no siembra nosotros íbamos a sembrar porque nosotros tenemos que ustedes ya tienen que irse a su a su escuela a su licenciatura y entonces tienen que saber escribir y van a hacer sus decisiones y no sus condiciones lo que determine su futuro así que este todos todos nosotros chicos como dijo dijeron este un filósofo que el que quiere superarse no ve obstáculos ve sueños así que nosotros vamos a hacer una fábrica de sueños y ya ahorita les voy a hacer les voy a subir el de nuevo el material para que tengan la ficha para que ustedes ya tengan la ficha va tienen alguna otra pregunta a mis chicos ya estamos cerrando déjenme me paso a mí aquí al al más bien que me salí ya no tengo dudas ya no tengo dudas mis chicos entonces que pasen muy buenas noches si tienen alguna duda me envían un correo a tengo una tengo evelyn tengo otra duda este pero es sobre el correo institucional evelyn este simi si yo sé que ya sí ya vi tu duda y ya se la voy a preguntar ya se la más bien ya le mandé un correo corte le voy a mandar otro correo a la tutora este maría josé a me da gusto dice que sobre el evelyn evelyn velásquez lo estoy apuntando porque ahorita le voy a hacer un correo este sobre el correo no 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 puedes abrirlo o qué pasó sobre el correo institucional institucional este no maria josé es que ya ustedes están muy jóvenes y ustedes se tienen que ir a su escuela dice en donde encuentro la tabla de referencia son y ahorita yo te la ma yo te la envío este tengo otra duda mis chicos aquí está este entonces ahorita se ahorita se los envió este es evelyn le puedo dar tu nombre a la tutora le voy a dar tu nombre a la tutora para que te explique este sobre tu correo institucional y me dices que cuál es la duda porque no me dices cuál es la duda a ver evelyn me la envías a mi correo este este si igual quiero la tabla si ahorita la voy a subir en el foro de novedades si el de si ahorita este ahorita lo voy a arreglar mi este hay también ahí voy a agregar es el como les había dicho este las herramientas para que hagan este sus mapas pero pueden usar este el powerpoint es bien facilito bueno mis chicos entonces muy buenas noches y seguimos y seguimos trabajando y seguimos trabajando en la plataforma dice ya lo hice pero no sé cómo hacer que me lleguen los mensajes ahí hay evelyn evelyn no 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 te no me llegan a mí tus correos ya sé escríbelo en la plata en el foro aprendiendo pero yo pero yo le mandé un correo en la mañana a la tutora y si le llegó así que yo ahorita le voy a escribir tu nombre y le voy a decir que tienes dudas sobre sobre tu correo este sobre tu correo institucional que si por favor te las puede resolver ahorita le digo y ya tú le dices entonces muy buenas noches mis chicos y ya terminamos hasta luego y seguimos trabajando ya no tengo dudas verdad a ver no ya no tengo dudas creo que ya no mis chicos entonces mañana este nos vemos otra vez si dios quiere hasta luego 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 hasta luego